Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Daniel Ortega quiere destacar la imagen de su hijo Laureano ante una posible sucesión de la dinastía sandinista. La noche del miércoles sorprendió la ausencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el acto de entrega de 250 buses chinos a las cooperativas de transporte de Managua. En su lugar apareció su hijo Laureano Ortega, el mismo que en los últimos años ha tomado roles de canciller de facto y negociador del régimen con China y Rusia. La interpretación que hacen analistas y opositores a este hecho es que se podría tratar de un paso más en la posible sucesión dinástica en la que Laureano sustituya a su padre en la presidencia y no Rosario Murillo, pese a que ésta ocupa la vicepresidencia, tal y como pasó en la dinastía somocista y en la preparación de Anastasio Somoza Portocarrero para tomar las riendas de Nicaragua ante la posible ausencia de su padre Anastasio Somoza de baile en los últimos años de la década de los 70. Como una amenaza para su seguridad nacional, así califica Estados Unidos a Nicaragua por la crisis que atraviesa el país centroamericano. Joe Biden considera que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional de su país. A través de un aviso presidencial, el mandatario informó que mantendrá por un año más una orden ejecutiva del 2018 que su antecesor Donald Trump firmó para hacerle frente a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional que representa la situación de Nicaragua. La decisión de Trump en el 2018 vino acompañada de una autorización al Departamento del Tesoro para actuar en contra de las implicaciones en la represión del régimen sandinista. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ortega y Murillo son responsables de 355 asesinatos en el contexto de las protestas cívicas del 2018. El abogado nicaragüense Werner Vargas renunció a su puesto como secretario general del SICA, un cargo que alcanzó en el 2022 con la ayuda de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Werner Vargas Torres renunció a su cargo de secretario general del SICA, un cargo que consiguió a mediados del 2022 con el respaldo del régimen Ortega Murillo. El canciller sandinista Denis Moncada comunicó a los integrantes del SICA que Werner presentó su renuncia el martes 14 de noviembre del 2023. Con la llegada de Vargas al SICA se puso fin al impase de un año en la elección del secretario general, provocado por los reiterados intentos del régimen orteguista de colocar fichas políticas sin experiencia diplomática regional en el cargo. Además, fuentes del SICA afirman que Werner dejó el cargo de director ejecutivo por diferencia con la jefa del gabinete de presidencia del guatemalteco Vinicio Cerezo. La exitosa guía de viajes Lonei Planet ubica a Nicaragua dentro de los 10 destinos a visitar en el 2024. Lonei Planet, una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo, ha ubicado a Nicaragua entre los 10 destinos con mejor relación calidad-precio para viajar en el 2024, pese a que youtuber periodistas e influencers especializados en crear contenidos de viaje, no recomiendan girar su brújula hacia el país centroamericano. Mientras tanto, Lonei Planet dice que Nicaragua merece ser visitado y recomienda hacerlo en abril. ¿Por qué no ver el espectáculo desde la cima de un volcán nicaragüense? Y de paso se puede completar la experiencia pasando por las calles adoquinadas de Granada, coronando los volcanes gemelos de la isla de Ometepe, visitando pueblos surfistas de la costa del Pacífico o conectando con la naturaleza en una de las 78 reservas naturales del país, se lee en la publicación de la exitosa guía. Migrantes que cruzaron la frontera sin ser detectados preocupan a las agencias de seguridad de los Estados Unidos ante posibles ataques terroristas. En medio del conflicto entre Israel y Hamas, el aumento en el tráfico de drogas en Estados Unidos y la migración sin precedentes. A través de la frontera sureste del país, miembros de la Cámara de Representantes se reunieron el miércoles para expresar sus preocupaciones sobre las amenazas a la seguridad nacional y el aumento en encuentros con migrantes irregulares. Fue el foco de atención. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional que lideró la audiencia señaló al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de crear la peor crisis fronterista en la historia de Estados Unidos. Mayorkas, por su parte, defendió los caminos legales de migración que la administración del presidente Biden ha determinado para evitar la migración irregular, entre ellos la deportación de 336 mil personas desde mayo de este año. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Ciris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Ciudad de Info Quintena.